¡Hey! Soy Sebastián de CleveranArts.com con la crítica de Little Dark Age, el cuarto disco de los marcianos guerreros mujeriegos, trabajadores, MG&T. Sí, son un par de chicos raros, pero tienen una mano para el pop. Little Dark Age es una odisea del género, va por aventuras, explora épocas musicales y nos trae como tesoro a un montón de sonidos insoportables. Abres el cofre y te encuentras con un montón de voces masculinas, femeninas, con ecos, con filtros, todo zumbando. Pero esa es la intención del disco, que tú desvaríes como lo hacen ellos, apelando por la sobreestimulación de los sentidos. También acaban con la noción del tiempo por ese uso de los teclados que nos transportan a los 70s, a los 80s, en conjunto con el instrumento coprotagonista, el bajo, en su presentación, eléctrico o sintetizado. Porque tú sabes que esta vaina es retro. Me and Michael pudo haber sido un himno del disco hace 40 años. Y sin ir muy lejos, Little Dark Age también aborda el chill wave de comienzos de esta década al mejor estilo neon indian, toro y moi, con una brisa fresca de psicodelia. Y a pesar del primer plano de los tin tin, tum tum, mis instrumentos preferidos fueron los desapercibidos. Esos bellos punteos de eléctrica, las cuerdas acústicas, las bases rítmicas que fueron programadas con inteligencia en su justa medida. Y aunque el canto no es el plato fuerte de MG&T, los chicos entonan versos emocionantes y coros sin fallos. ¿Cómo los quieres? Con el carisma de los estadios, con la dulzura del pop de los 60, de estribillos, aquí hay de todo. Lo que no le perdono a Little Dark Age es que se venga abajo después de James. Aún así es estupendo, con unos puentes llenos de nostalgia. Una joya. ¿A ti qué? ¿Cuál fue tu canción favorita y cuál es el mejor disco de los marcianos, guerreros, mujeriegos, trabajadores? Responde en los comentarios. Gracias por pasarte por aquí, como siempre, fue un placer verte. Si amas la música, amarás este canal. Suscríbete, dale a la campanita. Y escucha todos los discos que reseño en cleveranarts.com Yo soy Sebastián. Hasta luego. Bye.